Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Hola Perú, ¿cómo estamos? Otro día de miércoles más. Un poco así porque estamos, ¿saben? Bueno, hoy es miércoles. Bien acompañada otra vez aquí estamos con las damas primero, con Dania, Dania. Dania es profesora, ¿instructora se dice? Las dos. Profesora de yoga y con, eso pasa cuando es porque ya estoy mayor, Oscar Gutiérrez, ¿verdad? Es que antes te cambié el apellido también. ¿Sí? Claro, lo tenía Oscar que lo conozco desde hace no sé cuántos años. Tienes que hablar cerca, cerca. En la otra vida, en la otra vida. En la otra vida. Y lo tenía en mi teléfono grabado con otro apellido. Y siempre cuando me decían, Oscar, ya no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estamos Perú? ¿Todo bien? A ver, un poquito les comentamos. El tema de hoy es bien bonito. Es el yoga para correr, que en verdad nos sirve para todo. Y también tenemos el tema de Mapoli 42K. Vamos primero a conocerte. Cuéntale un poquito a la gente quién eres y qué cosas haces para toda la gente que no te conoce. Bueno, primero gracias por la invitación. Yo soy Dania Javí, profesora de yoga en United Yoga. También me encuentran en el Facebook como La Chola y el Chasqui, que es nuestra página con J. ¿De qué provincia eres, perdóname? Yo soy de Canadá. Gracias por la indirecta. Ella es La Chola de Canadá, aclarando, aclarando. Por favor, por eso que me dicen La Chola, en realidad. Claro, es que después, luego se molesta de que uno anda choleando a la gente cuando ser cholo es bonito. Yo también soy chola de acá de Lima. ¿Tú? ¿Cholo, serrano? Cholo, serranazo. Este es un serranazo. Serranazo, habla más acerca de mí. Serranazo, serranazo. Ya, cuéntanos. Serranazo de Croacia. La Chola de Canadá. Cuéntanos, ¿qué más? Bueno, me mudé acá hace cuatro años, más o menos. Y bueno, la página empieza justamente con mi esposo, que tenemos ese amor a las montañas. Y él es corredor, corre ultramaratones, sobre todo en trail. Entonces, sí, creamos la página para compartir ese estilo de vida que tenemos, que puede ser posible, aunque tengan otros trabajos. Que mi esposa trabaja él en una empresa, yo trabajo también como traductora. Entonces, los dos hacemos nuestras cosas, pero mantenemos ese estilo de vida que, digamos, es saludable. Que practicamos esos deportes y que nos escapamos cuando podamos a la montaña. Claro. Entonces, como ven, no solamente es yoga, simplemente yoga, meditación, namasté, amor y paz, ¿no? Sino que hay una montaña. Claro, sí pues. Entonces, a ver, los corredores no estamos muy habituados al tema del yoga, ¿no? Pero resulta que es muy bueno. Yo como entrenadora personal siempre digo, hagan yoga. Y me dicen, ¿tú haces yoga? Bueno, sí, hacemos yoga. A veces hacemos yoga. ¿Qué tipo de yoga haces? ¿Qué nos podrías comentar un poquito para la gente que no sabe nada? Dicen, ah, ¿por qué están hablando de yoga en Radio Running? ¿Cuánto debe ser de correr? ¿Qué tiene que ver el yoga con la montaña? ¿Qué beneficios tiene el yoga? Por ejemplo, ahora que vamos a correr Mapoli 42K, que ahora vamos a hablar de... Por ejemplo, ¿tú has hecho yoga alguna vez? No. ¿No? ¿Nunca? No, nunca, nunca, nunca. ¿Y con tu hermana? Nunca. Primero, no me puedo sentar como tú. Aquí están sentados así. Sí. Les haría un selfie para que vieran, pero no se puede. Bueno, ¿qué beneficios encontramos en el yoga? ¿Cómo? A ver, si yo... A ver, yo que no hago yoga muy seguido, porque en verdad, bla, 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 bla. Entonces, cuéntanos, ¿qué podríamos obtener del yoga como beneficio, tanto como para los maratonistas y las personas que hacen carreras pequeñas? ¿Qué beneficios tenemos? Y si me pudieras contar, nos pudieras contar alguna experiencia, que yo sé que haces bastante montaña, cómo se puede casar el yoga con la montaña, qué beneficios tenemos así, ¿no? Bueno, hay tantas preguntas en tu pregunta. Voy a empezar explicándoles un poco, bueno, los beneficios más generales del yoga, que sea cualquier estilo en realidad, porque lo que el yoga busca es, bueno, exactamente llevar esa conciencia a tu cuerpo, a tu respiración, de coordinar los dos juntos, que también es lo que hacen cuando corren. Es de saber y respirar adecuadamente, corriendo, coordinar tu movimiento, y saber, lo mismo en la natación, por ejemplo, en los triatletas, respira cada tres strokes de brazos. Brazadas, gracias. Entonces, es un poco lo mismo, en ese sentido. Estamos sincronizando nuestra respiración con el movimiento de nuestro cuerpo. Entonces, los beneficios físicos, por ejemplo, los músculos sí se fortalecen también con el yoga, un estilo de yoga activo, un estilo vinyasa o power, y mientras que estás trabajando tu músculo, también lo estás alargando. Entonces, en vez de hacer pesas o cosas así, estás trabajando. La elongación muscular, para poderte ayudar un poquito, ¿no? Exacto. Lo que, por ejemplo, las personas que no nos gusta estirar, ¿no? Que siempre andamos contracturadas y qué sé yo. Saludos a Fisioterapia TMO, que hoy día me ha descontracturado porque no me gusta estirar. De ahí te vienes a una de mis clases, por favor. Sí, oye, me voy. Mira, mira, que la tierra no se me dobla. Ay, ay, ay. Bueno, ya. Justamente estoy lesionada por no estirar, porque no me gusta. Bueno, ahí va uno de los otros puntos que te iba a comentar. Entonces, teniendo una mejor conciencia de tu cuerpo y escuchando las señales que te da el cuerpo, porque normalmente el atleta los ignora, así de simple, no se da cuenta, está muy ocupado en rendir, en dar 120, 130% en su deporte, que está muy bien, no estoy diciendo que no hay que hacer eso, sino que el yoga te va a enseñar a decir, oye, espérate, esa sensación no es normal en mi cuerpo. ¿Qué está pasando acá? Y de alguna manera esa conciencia te ayuda a prevenir un poco las lesiones, porque normalmente cuando uno está muy lesionado es porque ya se sobrepasó. Claro, pero el tema es que no nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué fue lo que, por ejemplo, estos 100k de paracas que estuvieron fuertes, no es cierto? ¿Tú llegaste a la meta en comparación de otras carreras, piensas que esta fue muy dura? Sí, bueno, primero fue muy dura porque la distancia fue mayor, uno. El otro problema fue el clima. Estuvo fuerte. Claro, el clima no ayudó mucho esta vez, ¿no? Bueno, yo, fuera de eso, yo tuve un accidente también que se me derramó el líquido del camelback. Entonces corrí con la espalda, me decía todo el tiempo, de a medianoche en el desierto, eso me hizo temblar de frío, me dio calambres y pensé que no podía seguir, ¿no? Y algo que ya hice es muy cierto, ¿no? Nosotros, generalmente a los corredores nuevos, la primera recomendación que les damos es que aprendan a escuchar su cuerpo, es verdad. El cuerpo te avisa. Lo que pasa es que a veces, como dices tú, o no lo sabemos escuchar y a veces cuando lo sabemos escuchar tampoco le damos respuesta. También, eso es cierto. Bueno, a mí me pasa que, por ejemplo, que no siento muchas cosas fuertes, ¿no? Entonces, el día que me llega la lesión, pucha, recién me entero cuando ya estoy coja, coja, literal, ¿no? O el otro día, por ejemplo, atropellé a una combi, estaba en la bicicleta, sí, estaba en la bici y la combi, bueno, yo atropellé a la combi, no, porque hay que decir la verdad. Este, sí, normalmente las combis te atropellan, pero en mi caso. Ha sido lo que te lo creo. Sí. Te lo creo. La combi se pasó el rojo y yo estaba en una bicicleta, que no era mía, obviamente, ¿no? Era una bicicleta de paseo. Entonces, las bicis normales tienen el freno aquí y esta la tenía acá abajo. Entonces, cuando yo frené, pues no frené y la combi se había pasado el rojo, eran las seis y media de la mañana y pasa la combi y yo dije, pues me voy a atropellar a la combi. Y ¡guau! Me fui. Entonces, caí en la combi así y chorreé, caí en la pista y dije, uy, la bici estará bien, el casco salió volando, mis gafas salieron volando. Me paré, saqué la bici de la pista, saqué la llave, arreglé el timón, todo acá y me fui. Y terminé mi rutita de una hora y llegué a mi casa porque el umbral del dolor que tenemos es muy alto, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta. Entonces, el yoga nos podría servir para estirar y evitar todas esas contracturas, ¿no? Pero y en el tema de la conciencia, ¿qué yoga tendríamos que hacer, por ejemplo, para ser más conscientes de lo que el cuerpo habla, ¿no? Sí, este, bueno, siempre depende un poco del profesor y cómo arma su clase, te diría un poco, ¿no? Todos los estilos quieren que llegas a darte cuenta de las sutilezas en tu cuerpo, de esas sensaciones. En el yin yoga, por ejemplo, el estilo que yo estoy dando, trabajamos un montón con eso. Específicamente porque nos da el tiempo, porque es un estilo de yoga que es más pasivo, entonces, en los minutos que estás en la postura, te da tiempo de sentir si estás incómodo, si estás relajado, si tienes una tensión o una sensación que no hayas notado. Entonces, teniendo el tiempo de hacerlo, ahí puedes trabajar un montón ese tema de llevar una conciencia mejor a tu cuerpo físico, ¿no? Pucha, no siento nada, oye, nada, ¿no? Cuando me chanqué el dedo también, igual mi dedo se salió, ahí está mi dedo, ¿ven? Se salió y nada, me fui a dormir así con el dedo roto y es como que no, y no tengo paciencia tampoco para esto. ¿Y qué yoga hay para personas impacientes, por ejemplo? Todo. Oye, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla, que hay que aprovechar cuando viene acá la profesora que nos enseña cosas gratis, ¿eh? Manden ahí sus preguntas, vamos a conectarnos ahí. Saludos a las personas que nos están viendo, saludos a Chincha Running que nos está mirando, saludos a... A esta Erika Silvana, por favor. Sí, a Erika, acá tu fan. Un fuerte abrazo ahí, tú sabes. Acá el fan. Tú sabes. Aquí saluda Soledad, Diego, Maritza, hagan sus preguntas de yoga y ahí vamos con Mapoli. ¿Qué tipos de yoga tú piensas que podría ser recomendado para correr, por ejemplo, o para las personas que hacen montaña también, ¿no? Haces montaña, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Qué tipos de yoga? Por ejemplo, que tú como profesora dirías, bueno, yo creo que el yoga tal para tal deporte, el yoga tal para tal, ¿existe eso? No, no, no está dividido tanto así como que hay un estilo de yoga que equivale a ideal para ciertos deportes. O sea, personalmente, si corren un montón, o sea, prefiero que lo hagan una o dos veces a la semana, el estilo que sea, y que les haga bien, ¿no? Contesta, quítale, ese es el teléfono de... Y me olvido apagarlo. Dale, dale. Esto es para que sepan que es en vivo, o sea, todo está diseñado a propósito para que entiendan que nuestros programas sí son en vivo. Día de miércoles, Perú. Bueno, ¿no hay un tipo de yoga específico? No, entonces, lo más importante es que hagan. Cada estilo de yoga sí te va a aportar algo diferente, un estilo de yoga más activo, como les comentaba, va a trabajar, a estirar el músculo y también a fortalecerlo, ¿no? Y otros estilos más fluidos, de repente van a sudar más, son mucho más activos, o hay otros que son mucho más pasivos también, ¿no? El corredor, o por lo general el atleta, que ya de por sí trabaja siempre, que está sudando, que está entrenando fuerte, yo recomendaría lo opuesto, en realidad. Ah, ya. O sea, el más pacífico. ¿Cuál de todos es el que te vas a... Yo me quedo dormida en las clases de yoga. Saludas a mis profes de yoga. Te da la paciencia. Sí, a veces pasa, a veces pasa. Me quedo dormida. Pero en realidad, de repente, es lo que necesita tu cuerpo, si te estás quedando dormida, ¿no? O sea, estás cansada. Pero da pena ir a dormir, porque de pronto estás en una de estos y, Bárbara, dormida. Claro, normalmente en la postura final es el momento en donde... Y hasta sueño, sueño. Sí, suele pasar. En mi casa no duermo. ¿Tú duermes bien? Tampoco. Tampoco duermo. Yo me levanto a las doce de la noche, si ya eso le llamas que duermo bien, pero yo amanezco a las doce de la noche. A esa hora empiezo. Así es, así es. Ella no duermo. Y no duerme. ¿Pero a qué hora te vas a dormir? ¿A las siete estás en el sobe? A las ocho de la noche, así duermo un poco. Y después, en el día, duermo algo más. O sea, lo parto en dos. Pero a mí anoche no duermo. O sea, yo empiezo a las doce de la noche. Y ahí ya salgo a correr y todo eso, ya no duermo. ¿Cuatro de la mañana? ¿Qué horas están saliendo ahora? Sí. Bueno, cuando hay entrenamiento largo, he sabido salir a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, a correr, ¿no? Pero es un poco suigenia, sí. No, 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 no. No es común. Realmente es un poco raro. Oquita, oquita, siempre marcando la diferencia. No es un poco raro. Realmente soy un poco raro. Saludos, Helencita. ¿Cómo estás? Gracias, Helen, bella. Saludos, Oso. ¿Cómo estás? Gracias. Sí, día de miércoles. Aquí estamos. Vienen los entrenamientos para Mápolis 42K. Oye, ¿podríamos hacer una sesión de yoga después de los entrenamientos de Mápolis? Para que la gente se estire, ¿no? Hay algo de lo que ella está comentando, que es interesante, ¿no? O sea, yo creo que así como hay unos estiramientos post-carrera, ¿no? Bueno, yo creo que la relajación que produce yoga y eso debería ser un beneficio importantísimo para nosotros, sobre todo cuando hacemos ejercicios extremos, ¿no? Bueno, te hablo no solamente ahora, hay gente que va a hacer maratón. Maratón ya es un ejercicio extremo, ¿no? Ya es una competencia extrema. Está considerado. Está considerado. Maratón, arriba de 30 kilómetros ya es una competencia extrema. Pero incluso muchos somos ultramaratonistas, ¿no? Y también hay mucha gente que hace trail, que hace ultra trail, ¿no? Y entonces sí que hace sky running. Entonces luego de eso termina realmente mal. O sea, me imagino, hay que recomponer un poco el cuerpo y creo que yoga sería una excelente alternativa, ¿no? Sí, también, o sea, en esos tipos de casos te puede ayudar antes. Antes de la carrera, calmar los nervios. O sea, hay todo ese lado también que puede servir para cualquier corredor. La parte psicológica es importante. Claro. Y te afecta también, o sea, en el momento de competir. O sea, eso de saber manejar tu respiración, no empezar muy rápido. Tener ese control sobre tú, sobre ti mismo, ¿no? O sea, en realidad es el mental que viene. O estar ahí en el kilómetro, no sé, 40 y te faltan 20 más y la mente ahí, ¿qué empieza a hacer? Ay, no, ya estoy cansada, ya no quiero. Ay, entonces todo el lado mental, de hecho ya es, podríamos hablar de eso dos horas más probablemente. Claro, imagínate, en Paracas, perdón, en Paracas, ¿no? Imagínate en Paracas que corremos toda la noche y cuando estás en medio del desierto y estás totalmente solo y ahí es donde te entran las dudas de si seguir o no seguir o qué hago, ¿no? Y te puedes jugar en contra, pues, ¿no? Claro, no, hay mucha gente. Yoga, recomendado para todo el mundo, en verdad, también has hecho montañas. ¿Cuánto es lo máximo que has subido? El Chochani, 6,150. Y solamente haces yoga. Sí, antes corría bastante trail, a veces me meto a 10, 13, cosas así. En este momento no estoy entrenando nada desde la Yanga Nuko, que corrí, bueno, eran 13, pero hice 18. Ya, se emocionó, se emocionó. Sí. ¿Solamente con yoga? Sí, sí, entonces este... O sea, por ejemplo, tú estás en, me dicen mi sexy voz en off, que nos quedan dos minutos para el primer breve pausa comercial. Este, ¿solamente con yoga? Sí, por el momento sí. Entonces, puedes correr 18 kilómetros un día, tú te levantas y dices, bueno, mañana me voy a la Yanga Nuko y hago 18 kilómetros y solamente con yoga lo consigues. La que a mí me fascina con la altura, y ahí podemos hablar después de la pausa de todo ese tema de la respiración, porque tus pulmones también pueden ser entrenados para tener una mayor capacidad y usar diferentes partes de tus pulmones también, y en la altura eso te ayuda un montón de saber tu respiración y controlarla. Vale, pues entonces después del corte vamos con esto, también entramos un poco a los entrenamientos de Mápol y quiero agradecer también a Socosani Fontevita que nos auspicia con este tema. North Face, gracias por siempre acompañarme en todas las aventuras. Cado y Apicuna, nos vemos en el corte que viene, ¿verdad? Sexy Voz en off. Día de miércoles, pasa la voz. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. 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 ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, yo también he ido al Chachani, también, sí, súper abrigada y todo, lo que tú quieras, pero con una vez, basta. Así como el buen perfume, te lo echas una vez y listo, aunque no te bañes, hueles bien. Igualito son las carreras, tal cual. Vale, Osquitar, cuéntale un poquito a la gente que tenemos el entrenamiento de Mápoli. Sí, como he sabido, antes de correr un maratón, se suelen hacer algunas distancias largas. Y usualmente no se recomienda hacer más de 30 o 32 kilómetros, pero sí llegar a eso. Hay diferentes teorías, diferentes programas. Muchos tipos de entrenamiento, sí. Muchos tipos de entrenamiento, algunos no te recomiendan pasar más de 24 o 25. Yo mando hasta 32, mando. Los norteamericanos sacaron el tema de 32, porque tú ibas a decir, bueno, sale de 32. Lo que pasa es que 32 es el equivalente de 13 millas. Claro. O perdón, de 20 millas, de 20 millas, que estoy hablando. Es el equivalente de 20 millas. Pero a lo mejor no hablemos de matemáticas. No, 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 entonces tiene 26 millas, entonces los gringos dicen, bueno, vamos a hacer 20, y 20 es el equivalente de 32 kilómetros. Bueno, entonces, nosotros para ayudar a la gente que va, ya se inscribió en 42, te cuento que el 70% de los inscritos, a pesar de que tenemos distancia de 10, 21, 42, el 70% van a 42. Está pasando una cosa bien rara, que no pasen las otras maratonistas. Van a nacer muchísimos maratonistas en este diciembre. Perdóname, 2 de diciembre, ¿estoy en lo correcto? El 2 de diciembre. Pero este 2 de diciembre tenemos Mapoli 42K, el maratón más rápido de todo Suramérica, y te puedes preparar con yoga. ¿En dónde es que estamos dictando yoga? En United Yoga, los martes y jueves a las 7 y media. ¿Dónde queda, perdona? En La Paz. En La Paz. La cuadra 16. La Paz en la cuadra 16. Esto es Miraflores, ¿correcto? En la Paz. Correcto. Y también te puedes preparar con los entrenos que cuestan, oye, me han dicho que cuestan 80 soles los entrenos. ¿Cuáles? Estos de Mapoli. Ah, perdón, te equivocaste de carrera. Es gratis. Totalmente gratis, te equivocaste de país. Ya, ya, es que la gente pregunta, oye Barbie, ¿cuánto cuesta? Perú, entiendan, los entrenamientos masivos son gratis. O sea, no tienes excusas para no ir. Anótate, abre el evento de Facebook y anótate a los entrenamientos para Mapoli 42K. Si aún no te has inscrito, aún te puedes inscribir. ¿Cuánto está la inscripción? ¿Dónde nos quitan y dónde nos inscribir? Y a que aprovechen que termina mañana, termina la segunda preventa, que está en 70 soles. Y luego ya pasa 90, así que pueden aprovechar y inscribirse en este momento, ¿no? Tienes que estirar. No, es que me atropelló la combi. Bueno, yo me atropellé. Ah, bueno, sí. No sabes, no sabes cómo me llevé a la combi. Así fue como mi mochicle, así. Y tengo todas las piedras llenas de moretones y tengo ya dos semanas sin entrenar. Estoy caminando como loca. Bueno, espera, que no vuelas. ¿Qué no se te ocurra volver a atropellar una combi también? Como no puedo correr, estoy saliendo a caminar todas las noches. Si estás desvelado o estás desvelada, sal a darme el encuentro al malecón. Vas a encontrar como tu caminando con la mochila, caminando horas y horas. Bien abrigada también por el frío. Bien abrigada por el frío. Si mi pobre perro que lo saco y me acompañe a caminar, está con gripe el Benito. Saludos a Benito que está viendo ahí el programa. Bueno, yoga. Yoga y montaña. Yoga y correr. El yoga sirve para todo, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y te mantiene activa. ¿El yoga va con una buena alimentación? Normalmente uno lleva al otro, sí. Uno lleva al otro. Es parte de... Después de practicar yoga mucho tiempo y empezar a hacer meditación, tus ejercicios de respiración y esas cosas, es como que te pide el cuerpo cosas sanas. El cuerpo te pide cosas sanas. Wow. Como que no tienes los antojos de repente de antes. Yo en realidad nunca he sido de tener muchos antojos y siempre he comido súper saludable desde chiquitita. Entonces, muchas de las cosas de la comida así rápida no me provoca para nada eso desde siempre. Pero sí, o sea, te lleva a eso en algún momento. Obviamente, si practicas una vez a la semana. Yo tengo varios amigos corredores que los voy a saludar en este instante. Hola a todos mis amigos que después de terminar de correr se van a comer su pan con chicharrón. Y que no estiran. Y doritos con Coca-Cola y algunos hasta toman cerveza, que no voy a decir sus nombres, pero bueno. Igual nos vamos a morir. Lo ideal es que te mueras feliz. Oquitara, está bonita tu chaqueta. Cuéntame, por favor, a ver, defilame. Defilame, por favor. Vamos a hacer que Oquitara... Estaba reservada para el staff ejecutivo. Estaba reservada para el staff ejecutivo. 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 En los 40 de policía administrativa, obviamente. De verdad. De verdad que la tengo que enseñar porque esto es una labor. O sea, esto se llama Equipo Hacer Perú. ¿Verdad? Cuéntales, por favor, las certificaciones que tiene Mapoli 42K. No pueden creer nuestra emoción, pero esto es súper emocionante porque Mapoli 42K es el maratón más rápido de todo Suramérica. Suramérica, se dirá. Si alguien no sabe, me corrigen. Sí. Este, me saludan por acá. Nos saluda, nos saluda Jota, que manda corazones. Oh, venga, venga, qué romántico. Ya, este, es que ya no hay, ya no hay ese romanticismo, ¿sabes? Sí. Ya no existe la flor, la cartita, porque ahora todo es WhatsApp. ¿Qué tal, princesa? Buenos días. Por eso estoy soltera. Foto de flor. Por eso estoy soltera. Miren, la gente no entiende que estas cosas bonitas de proclamar el amor en el mundo entero son cosas antiguas que ya casi no se hacen, así que yo los apoyo. Por eso me gustan, me gustan ustedes, me caen bien. María Lourdes dice que va a ser sus primeros 42K. Miren qué bonito. Que indique nuevamente el horario del entreno. Maritza, ¿cómo estás, mi reina? El horario del entreno de este sábado es a las 5 y media. 5 y 30 de la mañana salimos de los domos de San Miguel. 5 y 30 de la mañana, me la tengo que probar, pero como estoy media gorda, así con esto no me va a quedar. Pero como estoy media gorda. Cuéntanos un poquito mientras yo me pruebo el cachete. Ok. Bueno, salimos a las 5 y 30 de la mañana, pero además, porque van a salir a las 5 y 30, aquellos van a ser 32 kilómetros. Pero estamos haciendo, le hemos llamado el trencito. Es un trencito porque salimos a varios pasos, salimos a pasos cada 30 segundos, a partir de 4 y 30 el kilómetro, hasta 7 y 30 por kilómetro. Entonces es un trencito. Y te puedes subir al tren en el camino. Y básicamente los puntos de hidratación. Así que tenemos... Miren, miren, Perú, aunque está bien bonita. ¿Viste que te quedó bien? Sí, sí, es más, creo que te dije que me iba a quedar grande porque acá tengo el otro pozo. Sí. No, pero está bien. Pero está súper. Está súper. Pero además quiero contarles que está buenísima. Mira, tócame. Tócame qué es, ¿ah? Ah, se ve bien, ¿no? Está. Tiene sus cachivaches acá, miren. Sí, sí, además su pasaportera y todo ese tema, ¿no? Ah, sí. Ah, lógico. Esto es para los que no, para... Sí, para que te vayas a Boston después con la casata. Ah, esto es para que te vayas a Boston. Clasificas a Boston. Con esta carrera clasificamos, me la voy a quitar por el calor. Eh, ¿clasificamos a Boston? Sí, obviamente. ¿Qué más? Mira. ¿Qué otras certificaciones tenemos? Cuéntanos. Bueno, primero que nosotros nos seminamos en hacer una ruta rápida. Ya. Y al hacer una ruta rápida podrías hacer tiempos muy buenos. Uno para Boston, que mucha gente le quisiera clasificar a Boston. Ahí tienes una oportunidad porque es una ruta muy rápida. Pero además podría pasar que rompas un récord nacional. Podría pasar también, incluso, que tus tiempos sean tan buenos que clasifiques a panamericanos. O simplemente que tengas un tiempo tan bueno que quisieras que sea oficial. Por tanto, además de que la instancia ha sido certificada por la IAF, que es el equivalente a la FIFA en el fútbol. Va a estar inscrita en el calendario mundial de maratones. El calendario de la EMS, de la Asociación Internacional de Maratones del Mundo. Pero va a ser, además, supervisada por la Federación Peruana de Atletismo. Ah, o sea, estamos pero con todos los sellitos y con todos los activos. Con todas, con todas. Y a través de la CONAJA, de la Comisión Nacional de Jueces de Atletismo. Ya tenemos el acuerdo. Y entonces, esto hace que los tiempos sean oficiales. ¿Por qué? Porque los tiempos que hagas en Mapoli van a pasar a la Federación Peruana. ¡Guau! De manera que si a ti te da la gana de tener, pues, tu tiempo en tu sala. Hiciste cinco horas, mientras que el ganador ha hecho dos horas ocho. Pero tú hiciste cinco horas, pero tú quieres poner tu tiempo ahí porque fue tu primera maratón. Y orgulloso de hacer cinco horas, ¿cómo no? Porque lo importante es competir, participar, ¿no? Y no interesa el tiempo que hagas. ¿De acuerdo? ¿Qué tiempo hiciste en tu primera maratón? En la primera hice un poquito menos de cuatro. La hice en Nueva York. Ya, de frente. Arrancaste en la grande. ¿Alguna vez has hecho maratón? ¿No? O sea, has subido seis mil y nunca has hecho maratón. ¡Qué interesante! Eso está chévere, ¿no? Sí, yo sé. Pero la verdad que... Bueno, sobre todo correr en plano es como que no me... No te motiva. Para nada. Para nada. La verdad que a mí tampoco me gusta el maratón. Lo siento. Saludos a todos mis amigos maratonistas. Bueno, pero tienes veintiuno y diez K. O sea que... Sí, sí. Tiene veintiuno y tiene diez K. O sea, hay tres distancias. Ya, ahí está. Bueno, en realidad tenemos veintiuno y diez punto cinco K. ¿Por qué diez punto cinco K? Porque tienes maratón completa, media maratón y un cuarto de maratón. No es un diez K. Claro. Es un cuarto de maratón. Un cuarto. Ah, entonces está súper bien. O sea, es una nueva distancia. Es un cuarto de maratón. Claro. Es que si tienes maratón completa, tienes media maratón. ¿Para qué vamos a hacer la de diez K si con diez punto cinco ya es un cuarto de maratón? Claro. Cuando terminas no dices he corrido un diez K. No, me hice un cuarto de maratón. Ah, eso suena bien. Ahí tenemos, equipo, ahí tenemos los flyers. Entren a Facebook, a Mapoli cuarenta y dos K, pasen la voz. Yo les digo, esta es la primera edición de Mapoli cuarenta y dos K porque es su primera edición. Pero esta maratón promete. Promete de verdad. No como los presidentes que prometen, sino esto de verdad que promete. La primera prueba va a ser este sábado. Muy buena. Este sábado. Vamos a ir entre doscientos, trescientos corredores que se van a juntar para entrenar. Salimos de los domos. Estás invitadísima. Gracias. No sé si estarás en Lima, no lo sabemos. ¿Estás? Sí. ¿Sí estarás? Bueno, estás invitada por ahí, te puedes caer porque les cuento además de que en los domos arts que quedan en el distrito de San Miguel, un saludo a la municipalidad de San Miguel que está apoyando todo el tema San Miguel. Ahorita es un distrito que apoya mucho el deporte. Y ahí en los domos arts hay todo un tema familiar que puedes ir luego, por ejemplo, con tus hijos, con tu mascota, con el perro, pues llevarlo. Y hay muchos juegos, hay food trucks. Ay, cómo no me sabe. Todo lo que es comida como que me cuesta hablar. Hay los food trucks, hay diversión, están los jumping no sé qué y tal. Está muy entretenido. Entonces, ahí te puedes caer si no te apetece levantarte pues a las cinco de la mañana para ir a ver un montón de locos. Saludos a todos los locos que van a correr a las cinco de la mañana. ¿Nos vemos? Cinco y media de la mañana. Pero si el que no puede llegar a las cinco y media, puede llegar a las seis que pasamos de regreso. O si no, se enganchan o en la pera del amor o en el narcomar. Hay que romper con la pera del amor. ¿Cuál es la pera del amor? Perdona mi ignorancia. Es que al final es a la barri con el ejército. La pera del ejército. Ah, ¿yo sabes qué conozco? Conozco el parque del amor. Claro. Que lo hizo el alcalde, el doctor Alberto Andrade, quien ya falleció también. Falleció de cáncer. Un saludo a la familia también. Por ahí tenemos también algunas novedades, lanzaremos el otro miércoles. Pero sí, el parque del amor es una... Pero también vamos a pasar por el parque del amor. Porque hacemos todos malecones. Hacemos todos malecones. Qué romántico. A todos mis fans que me quieran llevar rosas que nadie me manda. En verdad no me gustan las rosas, no me mandan rosas. Tulipanes me pueden mandar hoy, orquídeas y rosas no me gustan. Se pueden poner ahí en el parque del amor para verme pasar, por favor, que va a pasar en mi motito con mi casaca de Mápolis. Oye, pero no voy a correr, ¿eh? No, pero puedes estar en... Voy en la moto a ayudar. No, claro, puedes salir en la moto. Si tienes... Necesitamos tener un equipo de gente para apoyar a la gente que va a entrenar. A ti tampoco te gusta plano. Me queda un minuto. Me quedan 30 segundos. Me saludo a Maritza. Maritza, acabamos de decir justo el horario. Polsinho. Ese mi amigo, un amigo que está viendo el programa. Si estás en Lima, déjate ver. Estás con tu hijo. Entramos al siguiente bloque. Terminamos hablando un poquito más de yoga y un poquito más de Mápolis. Y en el último bloque vamos a un corte comercial con nuestros auspiciadores. Gracias a Copa Airlines. Besito. Vamos. Me corté. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Leans. Konectados. Leans. Al aire Perú Gracias de verdad sin nuestros auspiciadores Esto no sería posible Y sin nuestra bella sexy voz en off Un día lo voy a hacer que salga No sabemos cuándo Pero un día Seguimos hablando entonces de yoga Tenemos muchos tipos de yoga Ya sabemos que no hay un tipo específico ¿Alguna hora específica? Tampoco ¿Alguna hora que tú recomiendes? Yo recomendaría que Que encaje en tu horario En realidad Que funcione con tu entrenamiento Que funcione de repente con el horario Del profe que quieres Ir a su clase Que encaje en tu día de trabajo Pero O sea Hay más profesores Hay más profesores ¿Hombres o mujeres en el yoga? ¿Tú qué dirías? Somos Somos más mujeres Siempre somos más mujeres Sí Pero sí hay muchos Profesores muy buenos también Todos Ya Sí 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 Bueno Por ejemplo para correr Yo siempre digo que es mejor correr de día Porque de noche Las plantitas se limpian Entonces botan sus desechos Las plantas la botan Y si tú sales a correr de noche Hay menos oxígeno que de día Entonces yo pensaba que quizás en el yoga también era así Por otra parte Nuestro cuerpo se organiza y se limpia en la noche Entonces hay un montón de procesos que pasan en la noche que no pasan de día Entonces pensaba que de repente había alguna hora Pero tú dices que cualquier hora es Para alguien que esté entrenando Que esté haciendo O sea para lo que estamos hablando Yoga para más atletas Corredores No veo el problema de que lo practiquen en la tarde O si lo quieren en la noche Que también puede ser súper bueno para descansar los músculos Y la mente Y el sistema nervioso Pero normalmente sí El yoga Recomiendan que lo practiques en la mañana En ayunas O sea Ya Pero sí Para lo que estamos hablando O sea yo prefiero mil veces que hagan sus prácticas de yoga Que se estiren Que aprendan cómo estirarse adecuadamente Que también de eso se trata En algún momento no tienen que ir De repente a una clase todos los días Pero pueden hacer 30 minutos solos De estiramientos Porque estiras 5 segundos Así como los veo a veces De cada lado O sea mejor no hagas nada Eso Por eso no hago nada Ya ves Lilia Mi fisioterapeuta me dice Barbie pero tienes que estirar No es que me aburro No 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 hago nada Pero vamos a fisioterapia TMO Gracias también por mantenerme así viva Todavía me puedo mover Es un éxito Entrenamientos de Mapoli Oscar Además escúchame También me han preguntado Que dónde Perdón Acá no saludan Saludos Saludos a todos los runners de Brasil Este De verdad que sí Ya sé que me sigue también en el Instagram Bárbara Cocho Oficial Saludos a toda la gente Que siempre está pendiente De todas mis cositas Interesantes Chincha Running Gran amigo Oscar Un beso Oso Saludos Te mandan saludos Jota dice Que sí a la cerveza La cerveza Qué buena La verdad Poquita Entrenamientos Este Para Mapoli Entonces te puedes subir al tren En tres puntos En los domos A las cinco y media de la mañana Luego Luego En la pera del amor En la pera del amor Una hora después Una hora después O sea a las seis y media Y a las siete En Larcomar Y a las siete En Larcomar Entonces En esos puntos Van a haber hidratación Adicionalmente En estos puntos Van a haber la hidratación Entonces tú vas a encontrar Ahí a la gente de Mapoli ¿Dónde conseguimos Estas casacas? Que mire Yo les digo Que en verdad Así Yo que la tengo ya puesta Que están muy muy buenas Se parece a las Apex De North Face Están muy muy buenas ¿Dónde las podemos conseguir? Las vamos a poner en venta En All Running A partir del próximo mes ¿Verdad? Saludos a la tienda De All Running Perú Que siempre está apoyando el deporte Alejandro Pinedo Saludos a Ale Esa es otra pareja De chicos bien románticos Bien lindos Siempre salen a correr Todos juntos Yo cuando veo así Esas parejas Me provoca a veces Tener un novio Así que corran Y después bueno Ya después es la realidad Pero bueno Sigamos hablando Con el tema Con el tema del maratón Van a haber puntos De hidratación Estamos todavía en preventa ¿Cuánto está la entrada? Perdona En 70 soles Está ahora 70 soles Para 42K Para 42 En 50 para las otras distancias Y 50 para cualquier otra distancias Para 21 y 10 Para 21 y para 10 Sí Y a partir de los domos Parte de los domos El 2 de diciembre Este 2 de diciembre Si nunca has corrido un maratón Esta es tu oportunidad Subiste Perdón que cambie así de rápido Sí, claro No te preocupes Si vamos a hacer un maratón Nos viene bien el yoga Si vamos a hacer tenis Nos viene bien el yoga Si vamos a la montaña Y te lo pregunto Como has hecho montaña Nos viene bien el yoga ¿Cómo subes una montaña De 6.000 Haciendo yoga? Para que le expliques un poquito A la gente ¿Cómo piensas tú Que has logrado hacer eso? Además de que te gusta Y te apasiona Y estás acostumbrada ¿No? Bueno El yoga también Te trabaja los músculos Entonces De hecho O sea Hay un entrenamiento físico Lo complemento a veces Con entrenamientos también O correr En este momento no Pero sí Normalmente Lo complemento bastante Pero el yoga Lo que te desarrolla También es todo El lado de la mente Entonces De Poder controlar tu mente Y O sea No venir con esos Esas cataratas De pensamientos negativos Durante tu caminata Que puede pasar Entonces Logras encontrar Un estado Más de calma Y bueno De ahí Toca el tema De la respiración Que muchos En el día a día No tenemos Una respiración adecuada Entonces Hay Un montón de ejercicios De prácticas De respiración Que te ayudan A desarrollar Ciertas partes De los pulmones De trabajar Tu exhalación Que es una parte Súper importante Cuando vas a la altura Ya Entonces cuando vamos En la altura Queremos respirar Más rápido Porque sentimos Que nos falta el aire Y al no completar Esa exhalación En realidad O sea No te No logras Inhalar Tanto aire Como podrías Porque te queda todavía El aire Que no has exhalado Entonces Sí Exacto Entonces Saber Controlar Tu respiración Ahí viene a ser Súper Súper clave Cuando estás Subiendo A los cinco mil Los seis mil Y en esas alturas Entonces es una práctica Sí, está buenísimo Ahora Yo te pregunto De chismosa vida Además Para que la gente Lo sepa Estuviste en Rusia Haciendo también Unos nevados Cinco miles Si es que no me equivoco ¿Correcto? Sí, el Mount Elbrus Que está en Cinco mil seiscientos Noventa y ocho No, cinco mil Seiscientos cuarenta y dos Perdón Vale Que es la montaña más alta De Europa De Europa Y tú dirías que Bueno, yo también he llegado Hasta los seis mil y pico De hecho también El que hice fue el Chachani Y yo sí sentí una diferencia Entre los cinco mil quinientos Y los últimos quinientos Y yo como no hago yoga Entonces yo te pregunto ¿Se siente la diferencia? ¿Tú sentiste una pegada fuerte A la hora de pasar Esos últimos quinientos? ¿Los llegas a sentir? ¿Cuando iba al Chachani? Sí, haciendo el yoga El Chachani lo sentí En los últimos como Ciento cincuenta metros ¿Te fuiste por la parte de atrás O te fuiste por la de acá? O sea, llegaste a pasar esa ¿Fueron con arneses, con cordones O fueron solo caminando? Caminando Pero con campones sí Porque había nieve Había nieve Sí, sí, sí Estábamos con Julver Hola Julver Hola amigo Julver Saludos Yo no fui con Julver Porque él estaba en otro sitio Sí, está viajando mucho ¿Cuándo vas a la montaña? Perdón, quería aprovechar Y hacer una pregunta Aprovecha Es gratis Sí, mira Nosotros andamos preocupados ahora Por este Porque muchos corredores No se chequean físicamente Estamos haciendo fuerte Una fuerte influencia Una fuerte invocación A que los corredores Se hagan chequeos médicos Y nos ha pasado accidentes Ahorita Muertes súbitas Este Por cardiopatías Incluso congénitas Que la gente No 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 se chequea El yoga ¿En qué te favorece En ese sentido? Un poco para Descubrirnos nosotros Pero Si te trae incluso Algunos beneficios Para Este tipo de cardiopatías O problemas de salud Y eso ¿No? En la parte física ¿Cómo es que se relaciona? Bueno Hay varias cositas Tampoco soy médico Entonces Creo que Alguien que tenga Una condición Tipo cardíaca Específica Es súper importante Que hable bien Con el médico Y también Con el profesor de yoga Sobre la situación ¿No? O sea Entonces Por lo general De hecho Los estilos Más activos de yoga Te trabajan El ritmo cardíaco ¿No? Los ejercicios De respiración Ayudan A la oxigenación A la circulación De la sangre La meditación Por el otro lado Te fortalece El sistema inmunitario Entonces El sistema inmunitario Es el sistema inmunológico ¿No? Eso Sí El que Es el que nos protege El canadín El canadín El canadín El inmunológico El que nos protege De los bichos ¿No es cierto? Sí Exacto Exacto O sea Es bueno para esto Entonces Claro Hombre Es que hay tantas razones Para hacer yoga Hay un montón Hay un montón ¿Cuál es tu página? Para que la gente Te encuentre La chola y el chasqui Y también Si no Tengo artículos También muchos Sobre la montaña En daniahabib.com Ya Y también artículos De yoga Estiramientos Para deportistas Estoy en Instagram Como la chola javibi Ya Ya Hay que buscar A la chola javibi Ya ¿Javibi es este amor? Sí En árabe Sí Árabe, ¿no? Sí, sí, sí Me acuerdo que algo Algo de eso No me pregunten por qué Pero creo que es así, ¿no? Javibi es amor, ¿no? La chola javibi Es romántica Es mi apellido de verdad Así que Oh, ¿en serio? Sí O sea que Yo soy Dania Javib Sí Ay, qué romántico Parece Cuando yo soy Bárbara Koch Por eso soy tan seca Ya voy entendiendo todo Ahora sí Nos saluda Nos dice Saludos, Pepe Gracias Sí, la verdad que está muy Muy chulo Pues sí Es un día de miércoles Te mandan saludos también O Kitar Muchas gracias Bueno, pues Pues entonces Haciendo yoga Tenemos muchos beneficios Ya saben dónde encontrarla Instagram, Facebook No tienes excusa Dicta clases dos veces por semana Y pues Y ahí en tu página ¿La puedes repetir, por favor? En la chola y el chasqui En Facebook Y también en Instagram Estamos Y DaniaJavib.com DaniaJavib.com O Kitar La gente que quiere Este Ir al entrenamiento de Mapoli ¿Cuál es la página que tienen que buscar? Que nos busquen la página de Mapoli De Mapoli Y este Sí Me hicieron Alguna Habían algunas inquietudes Ya Sobre temas de seguridad O sea Hay estacionamiento Amplio estacionamiento Hay estacionamiento Lleven su tip Vamos a poner Y ahí voy a mandar A ¿A quién vamos a mandar? Vamos a poner seguridad Para cuidar los carros O serenazgos O serenazgos Un chico cubano Muy guapo Un chico cubano Guapo Pero además serenazgos Pero además serenazgos Ah, perdón Me equivocaron El serenazgos Ya Tenemos seguridad Para los autos Tenemos Obviamente Servicios higiénicos Tenemos hidratación Tenemos hidratación Tenemos todo Y Ah, y me olvidaba Perdón Este Terminando Terminando El entrenamiento Va a haber una charla Sobre prevención Que a cargo de CEPET Que también CEPET se va a encargar Además de hacer los estiramientos Pero va a haber una charla De prevención Y una exposición De Este De De entrenamiento De De todo tipo Planes de entrenamiento Etcétera Con 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 Eh Y entonces Va a estar CEPET Con el tema De la prevención Y es verdad Eh Estamos teniendo Muertes súbitas En el En los corredores Ya han fallecido Dos personas Aquí en En Perú Así Acaba de Fallecer otra persona En 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 otro maratón Internacional Eh Sin darle Mucho Drama Al asunto Eh Es cuestión de que Nos Nos cuidemos ¿No? Cuidemos la salud Cuidemos la alimentación Eh Es un tema de prevención También Ahora La gente que me conoce Ya sabe Que yo siempre digo Es que Igual nos vamos a morir Entonces No es excusa Para decir Uy no Mejor no 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 O sea Ve a la prevención Ve a los análisis Eh Aliméntate Cuídate Estira Yoga Come bien Come sano Mire Oscar Ya va por los 100 años Y sigue corriendo Estira Pero yo lo quiero Pero ojalá 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 Que me entrevistes Cuando tenga 100 años Yo Yo seguramente Aunque sea que corre un kilómetro No importa Pero Ya O los 100 de Paracas Oye Ya Y no ponen de 60 Porque yo sería el único competidor Entonces ese problema No vale la pena Ya Está bien Así que corro Compito con la gente de 50 Y llegué cuarto Y llegué cuarto Y llegué cuarto Yo nunca tomo nada Yo nunca tomo nada Ni champán Ni cuando me casé Mira Ni en mi matrimonio Saludos a mi exesposo Me encanta Por eso Por eso estás soltera Por eso estás soltera Por eso estás soltera Por eso estás soltera Porque te invitan a salir Es un traguito Pues chico Te invitan a salir Y no hay otra cosa que hacer No me pueden invitar a correr O a comer unos panqueques de proteína Juguito Un juguito Vamos a comer Encima te dicen flaquita Cuerita Ah su madre Contigo hicimos luna de miel ¿En dónde? En sables En sables ¿No? Hicimos Caminando el desierto Corriendo el desierto Cargando cosas Y todo ese tema Mira ahí la pasamos bien Sí Bonitas Sí Bonitas Hay cosas bonitas ¿Verdad? Viene Sables Perú Este ¿J ha hecho sables? Estoy alucinando No Va a ser Ya Ahora la hace Sí Ahora va a ser Media maratón de sables Van a ser tres días Y han abierto el camino Inca A Machu Picchu Va a ser bien Bien bonito Sí Sí Este Sables Perú Viene esta En diciembre Es diciembre ¿Verdad? La primera semana Coincide con Mápoli Coincidimos Sí Sí Coincidimos Sí Pero Igual no va a Sables O sea Yo termino la maratón Y vuelo a Paracas No voy caminando No importa Yo también creo que me voy a proponer De voluntaria esta vez Para Sables Porque es bonito hacer el campamento Sí Con tus amigos No tener agua Vivir en la naturaleza ¿Sabes qué? Volver un poco las raíces De 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 no tener Nada Te hace ver que No somos nada realmente Entonces ¿Sabes qué? Te ubica En el sentido de Soy un ser humano Soy humilde Soy alguien Sí El organizador Por eso que lo han hecho ¿No? Es como que El humano que vuelve A su estado Animal O sea Literalmente Sí En verdad Es una experiencia Muy bonito Si todavía no te has anotado El maratón de Sables Y tienes la oportunidad De poder estar disponible Para esas fechas Ya sabes Maratón de Sables Perú El desierto De Paracas ¿No? Sí Culminan Paracas ¿No es cierto? Así que Llega a Paracas Llega a Paracas Llega a Paracas Ahí nos vemos con toda la gente Que se anime a ir Si no Tienes Mapoli 42K El 2 de Diciembre También El 2 de Diciembre ¿No es cierto? Y vamos a seguir con más novedades Perú Se nos acaba el tiempo Quiero agradecerles Por estar acá Gracias Sé que es un horario complejo El horario de almuerzo Que está diseñado Pues para Para este día de miércoles Así que Gracias por estar con nosotros Perú Gracias Pueden hacer sus preguntas Comparte el programa No seas egoísta Y están invitados todos A Mapoli Y al yoga ¿Sí? Sí Gracias Perú Gracias a ti Nos vemos el siguiente día De miércoles Adiós Conectar el norte del Perú Con América y el Caribe Es posible Ahora Copa Airlines Ofrece dos vuelos directos Por semana Desde Chiclayo a Panamá Para conectarlo a través Del Hub de las Américas Con 73 destinos En 31 países Reserve ya En copa.com Llamando en Lima A la línea 709-2600 O en nuestras oficinas De tickets Y agencias de viajes Copa Airlines Conectados Todo es posible Del Hub de las Américas Gracias por ver el video.